Tú ahora, ponme la... Yo te pongo la cara, la voz, ¿no? Sí. Yo soy muy español y mucho español. Y es el vecino de Pablo Motos el que quiere que el alcalde sea Pablo y Motos del vecino. ¡Muchas gracias! Punset. A ver, Eduard, Eduard Punset. Eduard Punset. Eduard Punset. ¡Me encanta! ¡Qué bueno! ¡Me encanta la sección de ciencia del hormiguero comiendo un pan natural! ¡Qué maravilloso! ¿Qué me queda? Mira, hazte Pedro Sánchez tú. A ver qué tal te queda con la cara. Bueno. ¡Qué dices! Voy a ser el próximo presidente del gobierno. Y voy a instaurar la guapocracia. Julio Iglesias. A Julio. A Julio. Julio. Julio Iglesias. Sí, soy muy encantado con todos nosotros aquí en el hormiguero. Y quiero deciros una cosa espectacular, estupenda, genial, que es que Pablo, eres mi hijo. Shakira. 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 Shakira, a ver cómo me queda. A ver, a ver cómo me queda. ¡Ah, pues mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias!